Aunque traten no podan Separarme ya de ti Porque aunque lejos estás Nunca nos separarás Esto nos da el valor De quererles demostrar No es juego de juventud Que tan solo es amor Pronto juntos nos verán De la mano caminar Felices de saber que Comprendieron la verdad Pronto juntos nos verán De la mano caminar Felices de saber que Comprendieron la verdad Esto nos da el valor De quererles demostrar No es juego de juventud Que tan solo es amor No es juego de juventud 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 No es juego de juventud